Muy buenas tardes, una vez más bienvenidos sean todos a una entrevista de Tradiciones Digital. Continuamos en el marco de nuestro primer aniversario y estamos muy contentos de poder celebrarlo con investigadores y con artistas de gran talla de nuestro país. Esta oportunidad me acompaña por parte del equipo de Tradiciones Digitales, Leandro Rossi, y tenemos como invitada a una persona que se ha dedicado a la investigación de las tradiciones. Voy a leer un poco su perfil académico o profesional. Ella es la profesora e investigadora Katrin Legrina. Ella es profesora de la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE. Allí dirige el área de investigación de artes tradicionales. Ella es nacida en Alemania, realizó sus estudios de musicología y latinoamericanística en Polonia, Alemania, así como un PhD en la Universidad Humboldt de Berlín. Desde 1995 reside en nuestro hermoso país Venezuela, que la ha adoptado como una más de nosotros. Fue investigadora en la Academia de Bellas Artes de Berlín y en la Fundación de Etnomusicología y Folklore Fundes en Caracas. Sus indagaciones se han concentrado en las culturas tradicionales populares venezolanas y latinoamericanas, en las que ha abarcado aspectos metodológicos, clasificatorios, históricos, lingüísticos, semióticos y fenomenológicos, entre otros. Como resultado de ello, ha participado en numerosos congresos y publicaciones en los ámbitos nacional e internacional. Para nosotros es un gran honor en tradiciones digitales poder contar el día de hoy con estas invitadas de lujo, quien ha cedido a compartir con nosotros y con ustedes nuestro público hermoso que nos ha seguido durante este año y compartir todo ese conocimiento que tiene. Entonces iniciamos las preguntas, pero principalmente le damos la bienvenida, profesora. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y sobre todo felicitaciones que han subsistido un año con buenas actividades. Yo he participado en varias. De verdad me encanta esa plataforma y ojalá tengan larga vida. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, iniciamos con una pregunta que tiene Leandro por acá, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesora. Realmente estamos alagados de poder tenerla usted en nuestro panel de entrevistados en el marco de la semana de aniversario de tradiciones digitales. Y hemos querido, nos hemos dado cuenta nosotros mismos, en este año de labores, lo importante que es la documentación, el registro y el archivo de nuestras tradiciones. Nosotros mismos nos hemos constituido como registradores y compiladores de la labor en este año de pandemias. Y bueno, pues, esto es el buscado, entonces, a las personas que nos pueden orientar un poco más. ¿Qué importancia entonces tiene en la documentación de la tradición? Nosotros por aquí. Bueno, mira, por supuesto que siempre es importante registrar las cosas porque las tradiciones no existen escritas, sino tienen otra vía de transmisión, de vida. Entonces, es una cosa que está ahí siempre, permanente, está vivo, pero no es una cosa de comercializarlo, de proyectarlo a otro nivel, sino eso lo hacemos quizás los investigadores, los que, bueno, los curiosos también, ¿no? Que, bueno, tienen cierta afinidad a estas tradiciones, pero como tal no existen en formato, no sé, no tienen interés en autograbarse. Sin embargo, ahora en la pandemia, bueno, eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero en general no es su característica propia, sino más bien de la vida comunitaria, de contacto directo entre las personas. Entonces, el registro no es necesario para ellos, como tal diría yo. Pero, sin embargo, bueno, como tú dijiste ya, un ejemplo que hoy en día podría ser también importante. Pero es más para los que no los conocemos, los que nos estamos acercando de fuera y necesitamos prepararnos, por ejemplo. O ahora estamos haciendo clases virtuales, entonces, bueno, ¿dónde está el material? ¿Cómo lo transmito? Si yo no puedo llegar al sitio con los muchachos, ¿no? Este, por ahí es importante, y por supuesto, ya a nivel nacional, internacional, mundial, hay que tener un registro de las cosas para poder después también ver desarrollos históricos, también diferencias entre un momento y otro momento, porque de año en año eso va cambiando. Entonces, tienes una dinámica muy, muy viva, muy recia, pues, es decir, no todos los años es lo mismo. Algunos piensan que el folclor no se mueve, no es así. El folclor tiene viva el momento, entonces cada momento es distinto. Sí, sin duda, y este último año ya ha sido bastante particular y bastante peculiar. Profe, sin embargo, usted dice una cosa importante, es verdad. Como un sentido inicial, la fiesta o el evento, digamos, tradicional, el hecho tradicional, el hecho cultural, no ven la autodocumentación un fin en sí mismo. No lo ven ni siquiera como una necesidad. Pero este mundo cambiante y este mundo globalizado, incluso antes de la pandemia, acentuado, mejor dicho, por la pandemia, presenta ya esa necesidad. Tú ves, por ejemplo, la identidad virtual, o sea, un usuario, un Instagram, es una necesidad. Como pasó antes con, por ejemplo, las asociaciones civiles, es decir, la figura jurídica para, por ejemplo, tener acceso a cuentas, usted no cree que estamos en este espacio de transición y por lo tanto es importante tu pasado y tu currículum, vamos a decir, virtual. No, bueno, no creo. Las tradiciones tienen otras dinámicas. Si tú necesitas un registro es porque, bueno, algún organismo lo exige, pero tú no las necesitas, ¿eh? O si tú necesitas una grabación porque alguien te lo pide o tienes que transmitir una cosa, pero para hacer vida la tradición no es necesario. Eso de verdad es algo externo. Y ahora sí he visto, y para mí es a partir de la pandemia, que algunos, bueno, no algunos, todos nos tuvimos que reorganizar, que reinventar. Entonces hay, por ejemplo, no sé, fiestas que se recrean a nivel virtual, ¿no? Pero los propios cultores, por ejemplo, estoy en un grupo muy lindo de la población de Tarmas, de Vargas, de La Guaira. Entonces ellos reviven su tradición de la parranda del Niño Jesús, que cada fin de semana a otro sitio lo reviven a través de sus documentos que tienen sus teléfonos en, bueno, su memoria, en fotos, pequeños, pequeñas grabaciones. Y lo hacen ahí y lo comparten. Entonces ahí sí ellos son protagonistas, ¿no? Eso es un fenómeno que para mí ahora es muy nuevo. ¡Guau! ¡Qué bonita esa experiencia! Sí. ¿Nos puede abondear un poquito más en qué? ¿Cómo no? Por fa, o sea, ¿cómo se desarrolla ese chat en particular? Y bueno, de ahí vamos a ver qué proyectamos. Ajá, fíjate, Tarmas, entonces, un pequeño, una pequeña población en las montañas, La Guaira, o sea, de Carayaca, que es una población muy festiva. Tiene muchas fiestas. Todo el año es una fiesta. Entonces la comunidad está bien organizada. Y pendiente de sus fiestas. Y hay un gran grupo de ellos que ya tienen teléfonos inteligentes. Porque eso tampoco es tan normal a nivel de pueblo, ¿no? Pero ahí sí hay un grupo nutrido. Además, la parranda de Niño Jesús es una parranda de mucha fe. Donde participa prácticamente todo el mundo. Es decir, seguro que no todo el mundo está en ese chat. Pero se organizaron de esa manera. Y como ellos van de pueblo en pueblo, cada fin de semana durante tres meses, empezaron a organizarse así porque ya no podían salir más de la manera como lo hacían. Entonces recrean todo el ritual, desde el canto de velorio, bueno, hasta la parranda misma. Y cada quien echa su verso por un lado. Entonces entra el otro, graba el otro. Eso es el momento. Todo eso también es un material ahora que nos interesa a los investigadores a recuperarlo, a tenerlo todo, ¿no? Pero ellos se organizan de esa manera. Y como te dije, pues buscan también documentos antiguos para integrarlos ahí. Y, bueno, acordarse, se ríen de ellos mismos. Es una convivencia como que si fuese en la calle. Y, bueno, lo han extendido incluso porque allá también celebran, qué sé yo, los diálogos de Corpos, San Juan. Entonces es un grupo muy dinámico que ahora hasta sus cumpleaños lo festeja por ahí. Y otras cosas, pues, una comunidad verdadera. Qué interesante, qué interesante ese fenómeno. Con más razón, entonces, si es importante este tema. Profe, a mí me gustaría quizás complementar un poco lo que está diciendo Leandro. ¿Me escucha bien? Ah. Usted dice que a los que nos interesan es como a las personas que no conocemos la tradición. Somos los interesados en investigarla, en saber un poco más, ¿no? Sin embargo, con este fenómeno que está ocurriendo de la pandemia, en ese grupo específicamente, igual en el grupo de WhatsApp que tenemos en tradiciones digitales, que son más de 100 personas, entre artistas, investigadores, escultores, gerentes culturales, empiezan, como bien dice usted, a buscar entre sus archivos esas fotografías de los años iniciales de esa tradición. Y es allí donde yo creo que radica esa importancia, ¿no? Esa necesidad de decirles nosotros como que, mira, o sea, de verdad necesitas por lo menos una foto de ese momento, ¿no? Es como que empiezan a ver ellos por primera vez esa motivación de que, bueno, los investigadores, los gerentes, los hacedores de la gestión cultural en general están mostrando cosas y ahí no está mi pueblo ni está lo que yo hacía en el año 1900 tanto. Entonces, ¿cómo lo muestro si no tenía el registro? Entonces empieza ese fenómeno a ser ahora más importante porque están sintiendo la necesidad de registrar todo. Es así. Sí, y fíjate, ahí como investigador, ahora uno, o como archivador, registrador, uno comienza a tener más importancia que antes. Te buscan, es decir, a mí me buscaron, profe, ustedes que tomaron tantas fotos aquí, que grabaron tantas aquí, mándenos algo. Pero entonces yo, claro, con mucho gusto y feliz de la vida que eso, que mi material tiene utilidad, lo suministro y se lo doy a los tarneños, ¿no? Este, eso nunca había pasado así. Nosotros trabajamos desde la universidad con un grupo nutrido de estudiantes y profesores. Contar más durante, yo no sé, quizás seis, siete años. Y de verdad nos hicimos parte de la comunidad y resulta que tenemos un material gigantesco, sobre todo, bueno, también entrevistas. Apenas algún músico, por ejemplo, allá fallece, bueno, nosotros sacamos, mira, aquí está, públicalo. Porque antes ellos no tenían interés en eso. Siempre queríamos dejar allá algún sitio donde, no sé, acumular también ese material para que ellos lo tengan. Pero no, no les hacía falta, es ahorita. Y eso sí me llama la atención y, bueno, me da también satisfacciones porque, bueno, podemos, ¿no? Tenemos con qué. Así es. Sí, por cierto, es una, es, mire, pero hay una cosa ahí, que eso del registro que uno toma y ha tomado siempre, es una, pues, ahí es una cuestión de ética muy importante. Porque nosotros nos hacemos como dueños del material y no lo somos, ¿no? Entonces, repartirlo de nuevo, ahora, bueno, por ejemplo, en pandemia o también a otros niveles, hay que ver muy bien cómo se hace, en qué contexto, con qué comentario, por ejemplo. Y también, bueno, yo siempre he defendido que uno tiene que devolverle el material a la gente misma. Como les digo, antes no fue tan importante, pero ahorita se ve que sí es importante. Y uno tiene que darle también la foto, tiene que darle el video que ha sacado, si es trabajado, elaborado, comentado, mejor todavía, porque lo pueden usar para ellos mismos también difundir sus cosas. Pero la parte ética es muy importante, que hay que pensar, bueno, ajá, cómo, qué hago yo con ese material que tengo, y a quién se lo doy, y en qué forma. Profesor, profe, qué buena esa arista, ¿no? ¿Qué buena esa arista? Vamos a ahondar un poquito. Profesor, en su experiencia, usted lleva en el país 30 años, ¿no? Sí, sí, casi 30 años. Profesor, en su experiencia, usted ha registrado millones de cosas. ¿Cómo ha sido eso? O, fíjate, usted, ¿cómo ha hecho para devolver parte de ese material a las comunidades? ¿Elementos de estos formales? Bueno, fíjate, no siempre es posible, porque uno muchas veces llega así, una única vez, no establece contactos, así, con número de teléfono, u otras cosas, ni vuelva al rincón donde uno se fue por curiosidad o por casualidad, ahí no lo he hecho, simplemente tengo el material y, bueno, ni siquiera quizás lo haya utilizado. Pero cuando uno ya hace investigación, sí, y mantiene el contacto, es más, tú tienes que verificar después tu investigación con los cultores, porque uno muchas veces también se puede equivocar o le faltan, o sobreinterpreta o subinterpreta un asunto. Entonces, uno busca siempre ese contacto y yo la segunda vez que vuelvo siempre llevaba una carpeta o un sobre con la foto que yo había tomado para retribuírselo. Algunas veces las montaba, porque una foto como tal se pierde, entonces montado no, porque lo vienen en el cuarto. Bueno, bueno, y depende en qué época, ¿no? Porque antes la gente no tenía cómo reproducir, por ejemplo, un video. Todavía es difícil porque los formatos son tan variados que, bueno, algunos funcionan, otros no. Ya el CD tampoco se usa, entonces, ¿cómo lo llevas? Y tiene computadora, mucha gente no tiene computadora. Es todo un temazo. Pero sí, siempre he tratado de devolverle de alguna manera. También puede ser de otra manera, por ejemplo, invitándolos a otros proyectos. Decir, mira, ya hemos trabajado 20, vamos a seguir y, bueno, invitarlos, por ejemplo, a ese tipo de conversatorio. Yo generalmente no voy sola, sino acompañada. Es también una manera de retribución, de agradecimiento y, sobre todo, de valoración de lo que estamos teniendo de ellos. Es como, me escucha, es como también hay un, hay como una doble vía en ese sentido, profe, porque no es solamente que están acudiendo, o sea, todo este fenómeno que se está dando a partir de la pandemia. No es solamente que están acudiendo a los investigadores, a plataformas como nosotros, a nosotros también se nos acerca muchísimo para pedirnos material del que ellos mismos nos han suministrado, sino que también ocurre que recibimos material para complementar lo que nosotros hemos presentado. O sea, está la persona que está muy consciente de que ahora todo se está viendo por las redes sociales, por el Instagram, por el Facebook, por el canal de YouTube, pero que ellos no tienen la señal perfecta que quisieran, quizás, no sé, se nos ocurre decir, más lo vento, este, tenemos artistas, escultores que nos envían material para que nosotros lo publiquemos. Entonces, esa necesidad, eso es nuevo. O sea, ellos nunca, a lo mejor tenían el registro fotográfico como tener las fotografías y los retratos familiares en un álbum guardado. Nunca le vieron esa importancia de que eso aportaba para el enriquecimiento y el conocimiento. Entonces, creo que ahí también hay como un fenómeno. Y es, mira, y es muy interesante lo que envían, ¿no? A mí me encanta tener un producto, un producto de un futuro, porque es una visión diferente. A ellos no les importa, por ejemplo, la parte técnica. Es decir, bueno, por ejemplo, como está el teléfono, entonces, bueno, es vertical, no es horizontal. La filmación, este, poca iluminación. No sé, hay miles de cosas. El sonido tampoco, pero es el documento que los emociona. Y el ángulo, muchas veces, es diferente que el que tomamos nosotros. Es decir, si enfocan otras cosas, técnicamente, pues, no sé, muy movido porque se emocionan. Y eso a mí me ayuda también a identificar, a analizar qué es importante para ellos, ¿no? Es un valor agregado. Sí, totalmente. No, bueno, mira, uno ahora no puede hacer trabajo de campo, pero sí lo está haciendo todo el tiempo, porque el material es súper interesante, porque ellos mismos hacen su documentación. Yo, por ejemplo, he visto cosas de Patanemo que publican sobre el San Juan, cómo levantan esos altares, cómo celebran el San Juan ahorita en su casa, porque ya tiene que reducirse, no puede ser en la calle, entonces lo hacen a nivel familiar y lo publican, porque lo, para compartir con los otros. Uy, son documentos hermosos. No, ya hay una resistencia. Sí, sí. Hay una resistencia. Nosotros a veces les damos como ciertas indicaciones de la luz, de, o sea, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que estoy aquí ahorita con poca luz. Y me genera angustia, pero bueno, me atreví a abrir porque me emociona mucho el tema. Pero podemos pasar horas diseñando una lista de normas para que nos graben el video y nos lo hagan llegar, y llega otra cosa. O sea, llega una coreografía que más bien nos quedamos con la boca abierta e incapaces de decir, mira, esto no es lo que pedí. O sea, al contrario, orgulloso y agradecido y sorprendido, ¿no?, de la riqueza que tiene. Claro. Pero fíjate, te rescato lo que dijo la profesora. Fíjate que yo particularmente soy igual. Yo pudiera hacer una lista de cosas perfectas para tener el video lo mejor posible, pero fíjate, lo que es el ojo del investigador y del que sabe, no le interesa, probablemente no le interesa, sí, puede ser que el que esté un poco oscuro, pero el movimiento le hace ver a ella otros elementos que un video perfecto no se le da. Es decir, la diferencia de tomarlo en un paral o con la mano bailando, bailando, digamos, la música del momento, eso le da otros elementos que los investigadores tienen que ver, pero es decir, es puro, es despreciable. No, fíjate, nosotros, por ejemplo, somos detallistas. Nosotros queremos ver cómo es el tambor, el toque que tiene, que si el canto, que si la maraca, que si el santo, y tomamos los detalles. Ellos no, no es el detalle, es el conjunto que vale y eso es lo que enfocan. Es decir, de lejos y con la bulla y con el mal audio, pero no importa, es que está ahí la comunidad que está vibrando, o la familia en ese caso que estoy contando. Entonces, son otras visiones que me enseñan mucho. Es un aprendizaje, es un aprendizaje para todos. Además es bellísimo, me impacta enormemente, porque uno tendría, y me ilumino un punto 100, estoy feliz porque me ilumino un punto 100, uno tendría, tendría a eliminar o a descartar o a decir, ¡Cóchale, mejoralo! Pero no, al revés, allí está el verdadero material. Bueno, por supuesto, también hay materiales muy, muy valiosos, hechos por científicos o por investigadores. Claro que sí, porque el detalle también es importante. Y también para ellos, ellos no pasan en detalle. Si el tambor, tú sabes, toca un poco diferente de lo normal, no puede estar ahí. Sí, pero esas visiones complementarias, esas son importantes para mí. Qué bueno. Profe, yo quería decir una pregunta, una pregunta. En este tiempo que usted lleva en Venezuela, ¿cómo ha visto el tema de la documentación? ¿Hay un crecimiento, hay un decrecimiento? ¿Está igual? ¿Cómo usted lo ve? Bueno, por supuesto que hay un crecimiento enorme, porque ahora todo el mundo tiene teléfono y teléfono cómic, que graba bien, de paso, ¿no? Y que tiene capacidad y uno lo vacía y después vuelve y se emociona y tiene que aumentar. Porque antes para tener una cámara fotográfica era mucho más difícil manejarla y revelar las películas y esas cosas, no era tan fácil. Sin embargo, yo estoy bastante decepcionada con el interés institucional por esas cosas. Yo he pasado por muchas malas experiencias que no les interesan, no le ponen interés y no hay apoyo para grandes cantidades de materiales únicos. Darles su recuadro y sobre todo su uso. Porque una cosa es que hay un archivo y hay muchos archivos, pero yo diría que el 95% y no más de los archivos están muertos. No tienen vida, no tienen uso, no tienen sentido. Están hechos, sí, existen, pero hasta ahí. Entonces, eso no debería ser el sentido de un archivo, de un registro, sino el uso, estar a disposición de los que se interesan, que lo buscan. Es más, darle vida a uno también. Si ahora yo tengo ese montón de cosas, de tarmas, de patanemo, de dónde sea, yo tengo que hacer algo con eso. Eso no puede estar solamente guardado en mi computadora, ¿ves? Entonces, yo creo que sí, el material como tal crece muchísimo. Pero la falta de apoyo, porque hacer algo con eso no es fácil. Hay que tener el apoyo, hay que tener el tiempo, hay que tener la parte técnica. Entonces, las instituciones lamentablemente no apoyan. Fíjate el caso de UNEARTE. Nosotros trabajamos desde 2013 con manifestaciones y pueblos y tradiciones de nueve estados diferentes. Tenemos un archivo que tiene más de 7.000 documentos. Están sumamente organizados. De verdad, hasta el último detalle. Ahí hay casi 100 entrevistas de muy larga duración que están incluso transcritas y todo. No hemos logrado que tenga un sitio donde permanecer, donde sea accesible. Entonces, esto me preocupa, porque no es el único caso. Hay muchos casos que hay de ese tipo y se están perdiendo, pues. Si no tienen sitio, lugar y acceso. Y bueno, también la situación de internet, podríamos montarlo en una nube. Pero eso es casi que imposible. Un video pesa, yo no sé, 500 megabytes. Ahí duro horas. Y si tengo 7.000 documentos, imagínate cómo hago. Entonces, sitios como el Centro de la Diversidad Cultural, debería ser uno de los sitios que los asume y los alberga y los dé, sobre todo, le dé acceso a ese tipo de materiales que, bueno, abundan por todos lados. Abundan entre los investigadores y entre los artistas. A nosotros se nos han acercado artistas que tienen cualquier cantidad de colección de instrumentos. Por ejemplo, tenemos uno de los artes en Táchira. Y hay otra cosa, fíjate. Porque una cosa es grabar y registrar, pero los formatos cambian demasiado rápido. Y uno todo el tiempo tiene que estar encima para transformarlo ahora de LP a cassette, de cassette a CDE, de CDE a MP3. Es terrible. Entonces, uno no puede. Para eso tiene que haber instituciones que cuiden ese patrimonio.